El Ayuntamiento de Mislata, a través de la Concejalía de Sanidad, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Conexión Felina para controlar las colonias de gatos vagabundos y abandonados que existen en la ciudad. Bajo el nombre de Plan Colonial Felino, este acuerdo tiene una doble finalidad. Por un lado, concienciar a los ciudadanos de lo perjudicial que puede ser el abandono de gatos, tanto para los propios animales como para el entorno urbano. Por otra parte, este plan promocionará también entre los mislateros las adopciones. El Ayuntamiento lo que ha tenido es una especial sensibilidad, porque es de los primeros municipios que firman un plan colonial, a la hora de poder intervenir en lo que son las colonias y un problema que son los gatos en la calle. La colaboración entre ambas entidades se centrará en la elaboración de un censo felino y de alimentadores del municipio, además de un plan sanitario que incluya esterilizaciones, mediación animalista y campañas informativas para concienciar a la población sobre el respeto por la vida animal y su armonización con la convivencia ciudadana. Los que están a favor, los que están en contra, porque los gatos que están en la calle te representan dos problemas, uno el que está en vía pública y otro el de patio de luces, que como sabemos nos ha generado bastantes problemas. Estamos interviniendo desde verano, entonces ahí hay que hablar con vecinos, llegar a acuerdos, pero bueno, básicamente es un control sobre las colonias felinas. Es frecuente ver cómo la gente y las protectoras de animales acogen a los perros que son abandonados. Sin embargo, esta situación no es tan habitual con los gatos. Por este motivo, nació la Asociación Conexión Felina. A día de hoy, la Asociación Animalista trabaja también en otras localidades como Valencia, Paterna y Liría. Trabajamos específicamente el tema de los gatos dentro de un municipio, de una zona, pero sobre un sistema de colonias, que es decir, un alimentador o alimentadores, que son las personas que les dan de comer, que los controlan, los cuidan, y estos a su vez nos comunican a nosotros cuando un gato está enfermo, cuando ha recogido un cadáver, por ejemplo, cuando hay una hembra que ya está a punto de tener el celo para poder esterilizarla. El acuerdo se firmó la mañana del 24 de febrero entre los responsables de la Asociación Conexión Felina y las autoridades municipales, representadas por el alcalde, Carlos Fernández Pielsa, y la concejala de Sanidad, Paqui Jiménez. El convenio tiene una duración de dos años y no supone ningún coste para el ayuntamiento, más allá de los materiales necesarios para desarrollar las campañas de sensibilización ciudadana.